Ella, la Ardía, es todo un espectáculo y es parte del bazar del sábado en Expocentro. Tiene nombre y apellido y está hecha de una luminosidad increíble, porque quien hace las lámparas donde posa es quien la ha querenciado de tal forma que es amigable con el hombre. Pese a su aparente nerviosismo, es más tranquila que las aguas mansas del río Leteo, pero a ella, a la Ardía, es imposible olvidarla. Con esos ojos de mirada intensa y escrutadora, nos cautiva y nos invita a que vengamos a verla en el nuevo punto de encuentro de los ampedranos, el bazar del sábado en Expocentro. Con el discurso de imágenes de Luis Humberto Caballero, Rafael Platero, Noticias Canal 10.